No puede ser, no puede ser lo que estamos viviendo, no puede ser En América no puede ser, te está yendo en semifinales Se está yendo en América en semifinales, en casa contra el Guadalajara Cuando teníamos todo a favor, cuando teníamos todo a favor, cuando teníamos un equipazo Otro chicotazo, otro chicotazo, eh El primer gol fue el Chiquete Orozco, Chiquete Orozco que estaba completamente solo Chicote Calderón, Chiquete Orozco y Feliz Chiquete Chiquete, Chiquete Y el América está eliminado, el América está eliminado Manzana está viviendo una de las peores noches como americanista de la historia Uy, uy, le tiraba todo el cuerpo al varado, eso es falta Le tira todo el cuerpo al varado por atrás Juegue, 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 juegue Uy, ahí va el varado que se quita a todos, uy, que va a pasar el varado No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser Es lamentable lo de Cáceres, es lamentable lo de Cáceres en liguilla Por atrás, pero bueno, al varado según una jugada interesante Le pone un pase a Rolando Sinneros entre líneas Sele Malagón, tiene para sacar la Cáceres Y se vuelve a reembalar como en aquella ocasión Es falta clarísima, es una falta clarísima Brian Es una falta clarísima, es una falta clarísima Darí Es una falta clarísima, no hay fuera de lugar Pero se reembaló ahí, se reembala otra vez Cáceres Cuando tiene que sacar el varado otra vez, se reembala Cáceres Es una falta clarísima sobre rendejas, infeliz ¿Qué onda con lo de Cáceres? ¿Y qué onda con lo de Cáceres, infeliz? Es lamentable, siempre se reembala Como lo dije anteriormente Pero la jugada que hizo el piojo al varado para salir en defensa Y sobre todo, darle un pase entre líneas a Carlos Sinneros Es realmente increíble El piojo al varado, obviamente esta jugada la van a revisar Que hace una mala recepción, aún así le queda el rebote Allá va Valdés, vamos a Salgo Valdés, por favor Le estamos esperando Allá la tiene Jonathan Rodríguez Rodríguez que va a encarar Hay como 20 jugadores de Chivas en el aire Solamente un americanista Allá la tiene Fidalgo que la deja para Fuentes Fuentes para Fidalgo Fidalgo busca a alguien dentro del área Viene el centro de Fidalgo ¡Golazo! ¡Fidalgo Valdés, Golazo! ¡Golazo de Diego Valdés! ¡Golazo de Diego Valdés! ¡Manchanas! ¡Manchanas que Golazo acaba de meter a Diego Valdés! ¡Ese era! ¡Ese era! ¡Utro partido! ¡El centro de Álvaro Fidalgo tremendo! ¡Llega Diego Valdés! ¡Papito te pedía una de hace 10 años más tarde! ¡Y por fin! ¡Diego Valdés! ¡Maldita sea Diego Valdés Manzana! ¡Remote tremendo de cabeza! ¡Le dice! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Vaya golazo el América! ¡Cuando se veía todo oscuro! ¡Cuando no se veía por dónde! ¡Llega el más mago de todos! ¡El mejor jugador de la liga! ¡El mejor mediocampista de la liga! ¡Se la pasa al mejor jugador de la liga! ¡Que pega un cabezazo tremendo! ¡Y en América! ¡Ya lo empata en el marcador! ¡Ya lo gana! ¡Dos a uno en el global! ¡Llegó Diego Valdés y le dijo ¡Ña! ¡Ña! ¡Cáteras! ¡Legó ir con Tocho Morocho! ¡Se voló directamente a las redes! ¡De Jiménez! ¡Ya lo gana el América del global Manzana! ¡Por fin despertó el equipo de América! ¡Fidalgo metió en un excelente centro! ¡Y mira! ¡Ahora que estamos exigiendo a Diego Valdés! ¡Se está cumpliendo en esta liguilla! ¡Diego Valdés se está cumpliendo! ¡Te dejo, Tinguini! ¡Ahí la tiene el guacho! ¡Cinco! ¡Y viene el tiro libre para Guadalajara! ¡Uy! ¡Fue a prefabricar! ¡Viene el remate! ¡No! ¡No puede ser otra vez! ¡No! ¡El de Al Almoso! ¡Al Almoso! ¡Al Almoso! ¡Se duerme el que es americanista! ¡Se durmió el ave! ¡Se durmió el América! ¡Le jugaron ahí en corto! ¡Y le jugaron una jugada de tiro libre! ¡Se duerme todo el América! ¡No puedo creerlo! ¡Es lamentable el América! ¡El América se va a ir! ¡Mantana lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Tenemos un jugador menos! ¡Tenemos un equipo que está caído mentalmente con ese jugador menos! ¡El Azteca está vibrando porque Chivas mete el segundo! ¡Y le falta uno para aliquilar al América! ¡Y queda mucho tiempo! ¡Le quedan 20 minutos al Chivas para meter un gol! ¡Se durmió por completo al América! ¡Viene el disparo de Almoso! ¡Todo el mundo le estorbó a Malagón que no vence balanza que entra a la portería! ¡Ya está el América perdiendo 2 a 1! ¡Ahora sí! ¡Manzanas! ¡Esto se ve más oscuro que nunca! Pues mira, es increíble que la marcación es muy alta. O sea, digo, la estrategia, la jugada es muy buena. Paolovic se ve que tiene algunos ases bajo la manga. Pero ¿cómo es posible que la defensiva se duerma de esa manera? Allá tocaban dentro del área buscando a gente que he vivido hasta me quité los lentes, infeliz. De las peores noches que he vivido en la historia como americanista. Más que en las finales. Saludos a la Liza y Mendoza, que dice arriba a la Chivas, rayadas de Guadalajara. Camila Hernández, viva a Chivas. Iván Macías, que dice a Chivas. Avanza. América. Eliminado en semifinales. Eliminado en semifinales contra el conjunto de Guadalajara. No quiero sonar como alguien que les tira carrilla, pero ¿vamos a tener pospartido? Porque hay gente que nos está preguntando. ¿Quién dice que vamos a tener pospartido? Nadie. No vamos a tener pospartido, infeliz. No quiero saber del mundo en un día, por lo menos. Mañana tengo que regresar a la Juárez contra América. Vamos a cerrar esto en cuando termine el partido. Y no nos vamos, infeliz.